Por ahí es un poquito benévolo el invierno, por eso cuando tenemos días fríos se siente tanto, porque esta variación que se está teniendo entre días templados y días muy fríos se siente más. Pero bueno, por suerte han llegado los acolchados en distintas opciones, bien calentitos, livianos. Bueno, vemos amplia variedad, ¿no? Sí, aparte la posibilidad, Dani, de que puedan ser lavados y mantenerse en buen estado, porque las fibras con las que están rellenos, esas fibras siliconadas, permiten ser lavados, no como antes que vos tenías el acolchado y cuando lo lavabas se te iba todo el vellón para un costadito y te quedabas sin abrigo. No, ahora las tecnologías han ido mejorando y ya tenés muy buen producto. Bueno, remarcar eso, ¿no? Las tecnologías también se aplican en esto, porque hemos hablado muchas veces de las almohadas, que ya vamos a hablar, pero en esto también hay tecnología, como por ejemplo que sea livianito. Exacto. Nos olvidamos de esas cubrecamas o esas frazadas pesadísimas que nos ponían en la época nuestra, que no nos podíamos mover en la cama, estábamos todos apretados. Ahora, sin esa necesidad tenés la misma temperatura o más a veces. Y tenemos, bueno, cobertores acolchados, pero también tenemos mantitas polares, frazadas convencionales. Sí, por supuesto. No, no, no. Todo lo que es para abrigo está llegando permanentemente. Líneas muy, muy, muy agradables a la vista, a la textura. Esa cosa de sentir la suavidad en las prendas, está buenísimo. Bueno, y esto complementarlo con una buena almohada para descansar y, por supuesto, el colchón, ¿no? Sí, bueno, eso siempre, Daniel. Acá van a encontrar la amplia gama de almohadas en todas las líneas. Como recién se acaba de ir un matrimonio y, bueno, la variedad de opciones en almohadas que tiene la gente por ahí se queda asombrado. Pero sí... Uno no imagina, uno sale a comprar una almohada y cree que va a ser un modelo único, digamos. No, no, no. Aparte, Daniel, a veces la gente, el comentario es, bueno, pero es más difícil elegir la almohada que el colchón. Sí, porque la almohada es muy personal, es muy individual. Entonces, el insistirle a la persona que pueda recostarse, probar la almohada, es fundamental. Bien. Susi, y por supuesto, esto lo compramos con planes de financiación, tenemos posibilidad de contarnos. Sí, 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 se sigue manteniendo. Tenemos la posibilidad todavía de trabajar en 12 cuotas sin interés, con vice y máster, y, bueno, siempre los descuentos especiales con débito o contado efectivo, que eso es importante para la gente. Bien, aprovechar estas 12 sin interés, porque hoy son muy pocos los rubros que mantienen esto, ¿no? Sí, no, no. Es que aún lo podemos mantener y hoy por hoy, bueno, darte la posibilidad de pagar en un año un producto es importante cuando, por decirse, día a día las cosas van cambiando, claro, van cambiando de costos. Bueno, entonces, invitamos a que pasen por Dormite, Joaquín, entonces. Sí, sí, por supuesto, Daniel, siempre van a ser bienvenidos y, por sobre todo las cosas, asesorados, que es lo más importante. Bien, a buscarnos en las redes también, ¿no? Sí, 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 nos pueden consultar, nos pueden buscar, mucha gente nos consulta a través de los celulares, porque hay todavía gente con esa necesidad de hacer por ahí su compra online, no tener que venir al comercio, si bien acá se guarda muchísimo el tema de seguridad y distanciamiento social, pero bueno, respetamos la seguridad de cada cliente. Gracias.